Buenas tardes a todos, un día muy especial, muy especial desde muchos puntos de vista. Hoy es sábado 3 de diciembre y realmente siempre la final de la cruzada, el fin de un cuatrimestre, es un día muy especial. Y fundamentalmente en este momento también estamos viviendo muchos momentos de emoción, no podemos ignorar que hoy juega Argentina y todos queremos que gane, pero cumplir con nuestras obligaciones es nuestro leitmotiv. Hoy estamos en la facultad desde temprano para poder desarrollar todas las actividades. Pero lo que vamos a ver ahora es mucho más, es lo que nos sale del corazón, es vivir la experiencia marketing. Recién los alumnos de marketing hicieron un trabajo práctico, es extraordinario, que es la activación de la marca. Que de alguna manera resume en pocos minutos todo el trabajo de todo el cuatrimestre. Algo que es increíble. Yo comentaba, cuando ven el cronograma dicen esto no se puede hacer. Cuando ven la agenda de trabajos prácticos esto no se puede hacer. Sin embargo no solo que se puede, sino que lo hacen y lo hacen de un modo superlativo. Y esto corre por mi cuenta, espero que a la vez lo hayan disfrutado, lo hayan vivido, hayan vivido esa experiencia. Alguien dijo una experiencia de la experiencia, yo creo que esta es una gran experiencia cuando se refirieron a Lomas. Yo sé que el nivel que ustedes tuvieron de exigencia es superlativo, pero también sé que se lo llevan puesto. Se lo llevan puesto en el corazón, en el cerebro, pero esta experiencia queda en la retina. Así que vamos a tener el testimonio de todos y cada uno de los participantes de esta hermosa experiencia. En breves segundos, cómo fue la experiencia Marketing Lomas, segundo cuatrimestre 2022. Vamos a empezar por vos, Cami. Bueno, para mi la experiencia Marketing Lomas fue un gran desafío desde el principio hasta el último momento, pero me llevo a un gran aprendizaje de mis compañeros y los profesores y fue muy bueno vivirlo. Excelente, muchas gracias. Brenda. Bueno, para mí fue una materia muy diferente, muy única, muy llena de aprendizajes. Conocí personas muy buenas, me tocó una cántara muy excelente y agradezco por todo. Muchas gracias. Gracias. Mayra. Bueno, la verdad que Marketing prácticamente fue mi vida durante todo el cuatrimestre y fue una cursada bastante única y con muchas experiencias, lo que me hace que mi perspectiva cambie desde que empecé hasta el día de hoy. Muchas gracias. Noelia. Bueno, para mí cursar Marketing fue una experiencia única, considero que fue un antes y un después en mi vida y que, bueno, durante toda la cursada aprendí muchísimo y que toda la cátedra me ayudó a ser un poquito mejor profesional. Qué lindo. Vamos, ahí vamos. Marketing para mí fue una experiencia muy exigente, muy intensa, pero muy productiva para el crecimiento profesional y personal también. Y sin duda la materia de la carrera que más aprendí. Muchas gracias. Vamos a hacer un paneíto y ahora continuamos. Así me voy acercando. Habíamos quedado aquí con Verónica. Bueno, para mí Marketing fue un antes y un después, una experiencia única, el equipo es maravilloso y, bueno, muy emocionada. Y, como les dije, agradecida a los profesores, a los chicos, un antes y un después. Muchas gracias. Qué lindo. Eloy. Bueno, la verdad que la experiencia en Marketing fue total. es la materia más exigente que he tenido en toda la carrera. Falta uno, ¿eh? Pero, sin dudas, es muy exigente. Pero eso hace que tengamos que poner el máximo esfuerzo que tenemos día a día y se sufre bastante, pero en realidad se aprende totalmente. Qué lindo. Eloy, muchas gracias. Bueno, fue un cuadrimestre lleno de momentos, de experiencias. Muy contento de poder haber llegado hasta el final. La verdad es un antes y un después en cada uno de nosotros. Y, bueno, más que nada, agradecerle tanto a los profesores como a Ninja Marketing, que sin ellos no hubiese sido posible llegar hasta acá. Qué lindo, qué lindo los Brand Team. VP, ahora Ninja. Muy bien. Cami. Bueno, para mí, más allá de todos los conceptos teóricos que nos ayudan a desarrollarnos profesionalmente, me pareció una cátedra única, una experiencia inolvidable. Y, bueno, nos enseñó, más que nada, más que nunca, a trabajar como equipo, a ser ordenados y, bueno, a superarnos día a día. Muchas gracias, Cami. Bien. Marketing es una experiencia que nos lleva al límite para, a partir de allí, sacar lo mejor de cada uno. La verdad que es superlativo. No se vive la experiencia de marketing en ninguna de las otras materias de la carrera. Y estamos en busca de dirección general. Así que fue una experiencia muy importante para mí. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, Nico. Creo yo también que es una experiencia diferente. Podemos compararnos, pero lo mejor que te puedo decir, creo que vos lo definiste muy bien. Es una experiencia diferente, sin lugar a dudas. Por eso nos presentamos con una cátedra diferente. No la mejor, diferente. Y con muchos ellos, lo más. Bien. Para mí, la experiencia de marketing, como bien decían todos mis compañeros, fue algo único e inolvidable. Uno quizás al principio comienza quejándose, protestando por la exigencia, pero luego termina agradeciendo porque hace que salga lo mejor de cada uno. Nos enseña muchísimo, no solo los conceptos teóricos, que sería infinito nombrarlos ahora, sino poder trabajar en equipo y el uno conocerse también las habilidades que uno tenía quizás no despiertas aún y está buenísimo poder descubrirlas. Sí. Todos dijeron cosas muy importantes. Tomando un poco lo que vos dijiste, Mayra, me pareció superlativo eso de que ustedes tienen... Son diamantes en bruto. Y a veces hay que demostrar que ustedes pueden hacerlo. La exigencia es lo que algunos... Y eso es nuestro verdadero objetivo, ¿no? A veces el primer día lo podés decir, lo decimos, pasa desapercibido, pero el objetivo es ese. Demostrar que ustedes pueden darle rienda suelta a la creatividad. Las consignas del trabajo, los trabajos prácticos son mínimas y a lo mejor se van estructurando en algunos. Pero, por ejemplo, la creación de los Brantin casi no tiene estructuración, de modo tal que ustedes ya, de comienzo, puedan empezar aprendiendo jugando. Porque, de alguna manera, es lo que hacen. Y por eso decimos que somos diferentes, que dará para quien nos evalúe, que no somos nosotros, saber si es mejor o peor. Pero nosotros somos firmes convencidos de que generamos un contexto donde cada uno de ustedes trata de ser la mejor versión. Abigail. Bien. Bueno, Marge, tienes una experiencia única. Hay que vivirla, obviamente, para entenderla. Es muy difícil llevarlo a palabras. Bueno, muchas emociones. Puedes llorar, vale. Obviamente vas a llorar. Las emociones son los más lindos que tenemos, así que excelente. Y bueno, son antes y después. Qué lindo. Gracias. Un aplauso. Excelente. No, muy lindo. Vamos, Marianela me parece que también, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, vamos, Marianela. No, es una experiencia inolvidable. Diferente. Hoy, antes de venir, haciendo un repaso de la presentación, me emocioné. Digo, todo lo que logramos, todo lo que hicimos a lo largo del cuatrimestre. Y decir, bueno, a pesar de todo lo que tuvimos que pasar, porque no fue fácil, claramente, decimos, bueno, lo logramos. Y es una muy linda experiencia. Qué lindo, qué lindo. Miren, yo soy extremadamente respetuoso de las libertades. Y en ese sentido, las reacciones de cada uno son, para mí, admiradas. Pero a mí me emociona que la gente se emocione. Y me emociona compartir eso y, de alguna manera, creer que puedo generar un contexto donde hay emoción. Vamos, vamos. Pero, bueno, no, para mí, más que nada, fue la materia que me hizo el click. A mí me llevo súper profesionalismo, disciplina, organización, la agenda, lo dije el otro día en el Dimex. El avance de ver a todo el equipo, desde el primer trabajo hasta el último, es abismal. Y eso sin ayuda del coaching y los tutores no hubiese sido posible. Y es una montaña rusa de emociones. Yo también pasé momentos donde yo soy muy sensible y lloro. Pero para mí nos llevamos un equipo súper lindo y personas lindas también para la vida. Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo que está esto. Bueno, vamos a empezar por Maka. Bueno, sin duda creo que no somos los mismos desde el principio del cuatrimestre de hoy. Y por eso es que le agradezco a cada uno de los que están en este aula. Creo que nos sumaron mucho valor, tanto como personas como profesionales. Y sobre todo lo que me llevo es la pasión por hacer las cosas y justamente eso, que con pasión todo es valido. Muchas gracias. Julieta. Bueno, yo de la cátedra la verdad que me llevo un grupo extraordinario de personas. No solamente con Libran Team, sino con el resto. Aprendí muchísimo, pude fortalecer muchas cosas personales que las tenías media dormidas. Así que nada, me llevo muy lindos recuerdos, muy lindas experiencias. Y nada, para seguir es para dirección. Muchas gracias, éxito. Bueno, yo como experiencia de la cursada de marketing, me llevo que conocí personas increíbles. Un brand team realmente muy bueno, al cual estoy muy agradecido. Y a través del cual pudimos superar un montón de desafíos. Que viendo hoy, repasando un poco lo que fue la activación de marca, realmente fue muy satisfactorio ver todo lo que pudimos crear juntos. Excelente, gracias. Bueno, marketing para mí fue disciplina, crecimiento y fortalecer conocimientos. Y tomarlos de tanto de los profesores, como también de las experiencias de todos los alumnos. Así que estoy muy orgullosa de haber formado parte de este cuatrimestre y sobre todo de este brand team. Gracias, Oriana. Carolina. Bueno, esta sin duda fue una experiencia que no me voy a olvidar nunca en la vida. Lloré, reí, me llevo un grupo de personas hermosas. Además de mi brand team, todos mis compañeros y los docentes, que sin duda no hubiera sido igual. Y uno se da cuenta a través del tiempo y viendo sobre todo la activación de marca desde que empezamos hasta que terminamos el nivel de exigencia. Y si estamos hoy en día acá es porque estamos a la altura y vamos a llevar nuestra bandera muy alta. Muchas gracias. Bueno, fue una experiencia disruptiva completamente porque fue un antes y un después de una carrera, una materia muy exigente, pero que te da muchos conocimientos, sobre todo teóricos, pero mucho, mucho foco en lo práctico y eso sin duda no nos vamos a ayudar para toda la vida. Qué bueno, antes habíamos visto VP, luego vimos Ninja Marketing y esto fue Red Hot Chili Marketing. Bueno, voy a seguir porque estamos todavía con la filmación, chicos, excelente. Simplemente a modo de cierre. Bueno, agradecer a todo el equipo docente que están cumpliendo tareas docentes ahora, por eso no están todos aquí, pero bueno, está Hernán, así que vamos a saludar a Hernán. Estamos disfrutando del Aula 18, un aula extraordinaria para poder vivir este tipo de experiencias. Lo vemos a Néstor, ahora vamos a trabajar con el Legado Lomas junto con Dirección General, lo cual va a dar también otro momento muy emocionante. Pero sin lugar a dudas hoy me llevo lo mejor de ustedes. Y como lo mejor viene en fresco chico, la activación de marca, esos 10, 15 minutos que empleamos para acá realmente resumen mucho tiempo de trabajo, muchas horas, que reciban del nombre de la cátedra en general y del mío en particular el máximo reconocimiento, porque eso no es fácil hacerlo, es muy difícil y se necesita mucho corazón, muchas ganas, mucho coraje, además de saber mucho de la materia. Y creo que ustedes son fieles representantes de lo que queremos, tanto a Lomas, ustedes van a ser, algunos ya lo son porque son contadores públicos, próximamente seguro vamos a tener muchos licenciados de Administración que van a ser ante todo embajadores de nuestra marca Lomas. Lomas, 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 económicas Lomas, felices 50 años. Gracias.